de la zona norte. Pasando a las informaciones de la zona norte sigue en estado delicado una mujer quemada en el interior de una banca de hoteles en medio de atraco en Santiago. Hacemos contacto con Dianira López para que representen los detalles adelante de Dianira buenas tardes. Saludos compañeros muy buenas tardes damos seguimiento a este hecho trágico y hablamos de Yocasti Altagracia Campos de treinta años de edad la mujer que resultó con quemaduras en gran parte de su cuerpo esto cuando intentaba ser asaltada permanece ingresada en un centro de salud con complicaciones y según familiares teniendo que ser intervenida quirúrgicamente ya en múltiples ocasiones e incurriendo en gastos que no pueden sostener pues son personas de escasos recursos la mujer lleva ya una semana ingresada en una clínica de esta ciudad de Santiago. Me ha preocupado porque eh diario lo meten a cirugía y cada vez que la meten a cirugía a cifra escémica eh nosotros eh ellos los médicos van a lo que van a comprar una pinta de sangre para para la salud de ella entonces nosotros estamos preocupados ahora mismo por eso porque cada vez nosotros eh eh tenemos que salir a comprar sangre tenemos que depender de cinco mil pesos de seis mil pesos ¿te entiendes? porque esto es algo que hay que tenerse ahí inmediatamente. Ellos hacen un grupo y ya ellos iban a hacer eso a la hija mía y ellos hacen un grupo para hacer lo que van a hacer y yo no quiero que no me están presos yo lo que quiero es que que te agarre voy a que me lo machaquen bien para que hablen si para que hablen como fue que ellos le hicieron eso a la hija mía porque la hija mía no se merecían eso que ellos le hicieran eso porque entonces todavía ellos eh le laigan gasolina y la prendieron y prendían todo en la banca todavía salía afuera reboicándose y entonces ya tiene mil pesos antes de que no que no de la banca todavía ellos se lo quitaron y yo no quiero que que me lo metan pero sino que me lo machaquen. La Policía Nacional informó que se entregó uno de los supuestos miembros de una banda a la que pertenecen los que causaron el daño a esta joven mujer mientras que los familiares piden a las autoridades que se haga justicia en el caso que lo han calificado como un gran crimen. En otra información la junta electoral de esta ciudad de Santiago inició este martes con el pago a aquellos que fungieron como miembros de colegios electorales, facilitadores, y técnicos que dieron soporte en las elecciones del pasado dieciséis de febrero. Hoy efectuarán el desembolso correspondiente a los viáticos a mil ciento noventa y cuatro presidentes e igual número de secretarios de colegios electorales. El miércoles a sustitutos de secretarios y primer vocal, mientras que el jueves al segundo vocal y a los facilitadores de recintos. Presidente de mesa. Aquí esperando que le paguen a uno. Yo fui presidente de una mesa ahí en Los Salados, en el club Rubén Espino. La junta convocó, mandó un comunicado que le están pagando hoy a los secretarios y presidentes. Estamos aquí desde las siete, yo estoy principalmente desde las siete de la mañana, lo que pasa es que el proceso va lento, el proceso va súper lento. Trabajé como presidente en la mesa quinientos cuatro, la parte suroeste de la ciudad de Santiago, decir que el voto automatizado en esta parte del país funcionó perfectamente. El requisito establecido por la junta electoral es que presenten su hoja de nombramiento y copia de la cédula para poder hacer efectivo el pago. Y para finalizar, fue aplazada para el próximo dieciocho de marzo una audiencia que se lleva a cabo en contra de los representantes de la empresa constructora donde resultaron fallecidos unos cinco obreros y otros resultaron con lesiones irreversibles en medio de un derrumbe. Francisco Santos Díaz es uno de los sobrevivientes y quien encabeza la demanda por daños y perjuicios, quien dice tener pocas esperanzas, pues no ha recibido ningún tipo de ayuda cuando se mantiene imposibilitado con varias fracturas en su brazo derecho y también perdió la visión de su ojo derecho. Estamos demandando al grupo de PROT, al grupo Freddy Fernández, al señor Freddy Fernández y al señor Fabián González Fernández por los daños y perjuicios ocasionado con motivo del derrumbe de la construcción del hotel AC en la zona monumental porque ya son las empresas constructoras y las empresas beneficiarias de esa obra, de esa obra por demás que según técnicos de obras públicas fue mal construida y eso fue lo que permitió, lo que posibilitó que cinco obreros murieran y que casi él muriera, pero la empresa lo ha abandonado a su suerte y ni siquiera una aspirina le ha podido facilitar. De parte de ellos no se espera nada porque ellos no han resolvido nada, estamos viendo con la justicia. Cogiendo lo que me da, los vecinos me ayudan muchísimo. Las audiencias se llevan a cabo en la cuarta sala del juzgado de trabajo del distrito judicial en esta ciudad de Santiago. Con esta información concluimos, retorno con ustedes compañeros al estudio en Santo Domingo, feliz resto del martes. Muchísimas gracias igualmente para ti de Llanirán.